Y bueno, lo dejamos en el episodio anterior, que literal estamos aquí en la luna, güey. Como podemos ver, caminamos muy lento y hasta se mira bonito, o sea, se mira bonito la forma en la que saltamos, la forma en la que caminamos. De aquel lado está la tierra, o sea, de aquel lado hacia arriba, o sea, yo sé que es un poco, un poco curioso, pero acá está la tierra. Encontramos también aquella casa, que es como un tipo poblado, la verdad, no sé qué sea al 100%, pero yo creo que antes de ir para allá, vamos a construir una tipo basecita aquí, tenemos este pico. ¿Se escucha un Enderman? Sí, ¿no? ¿Se escucha un Enderman? No, pero quién sabe dónde esté. No, no, no lo voy a buscar, la neta. Ah, es que aquí está, ¿what? Aquí está una cueva, güey. Ah, los zombies traen... Los zombies traen tipo casco. A ver, muérete, 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 gracias, gracias. Fíjate, no había visto ese detalle, los zombies traen tipo casco y oxígeno, miren, a ver, vuélteate, 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 miren. Qué pedo, se mira bien loco. Y tampoco tienen gravedad, o sea, no sé si ven como la forma en la que caminan, como que le evitan un poco. Pero no, 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 no vamos a entrar a minas hoy, güey, ni de pedo vamos a entrar a una mina. No, 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 vámonos, vámonos, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos de aquí. Y yo creo que ahora sí vamos a ir hacia la casa que está de aquel lado. Tenemos bloques que es piedra lunar. Yo creo que vamos a hacer una tipo casita, o sea, igual no vamos a hacer una casa grandotota, pero vamos a hacer una casa, algo pequeño para tener donde vivir. Y yo creo que lo voy a hacer aquí cerca de estos güeyes. Yo creo que lo voy a hacer cerca de ellos porque ya tienen cosas, a ver. A ver, habitantes aquí, güey. Vamos a poner la espada en la mano por si sí o por si no. Por si sí o por si no. A ver, hola. Bueno, por lo que veo, no hay ya. Ah, sí, habitantes, sí, habitantes. Ustedes creen que nos ataquen. Podemos interactuar con ellos, güey, nada más que no sé qué sea esto. Podemos cambiarlo por cosas para seguir sobreviviendo aquí. ¿Qué es esto, güey? Códigos. Tal vez alguno de estos códigos nos puede llevar a una base secreta aquí, güey, o algo así. Pero sí, ok. A ver, con todo respeto, con permiso. Los voy a encerrar, señores cabezones. Con permiso, los voy a encerrar. Permiso porque no quiero que salgan de aquí. Ahí está. Ok, por lo que veo, aquí hay oxígeno. Tengo una duda. A ver, obviamente nos vamos a jugar mucho haciendo esto, pero hay que hacerlo. A ver, algo que no me importe tanto. Voy a poner una oveja, ok. Ok, la oveja no se muere. Nice, nice, nice. A ver, oveja. ¡No, sí se muere, güey! A ver. Sí, güey, la oveja se muere porque no tiene oxígeno. No, brother. Lo voy a matar, voy a acabar con tu sufrimiento. Perdóname, ovejito, por hacer eso. Bueno, aquí tenemos a todos estos aldeanos, güey, que nos van a estar tradeando cosas. ¿Qué? Un paracaídas. Una batería. Y tenemos esto, que esto es lo que nos interesa. Tipo, las coordenadas que tenemos que ir juntando. Vamos a guardar las coordenadas también de esta base para guardarla. A ver, voy a poner F3, por favor. Alguien tome captura. Ahí está, listo. Pero bueno, yo creo que voy a ir construyendo mi base un poquito aquí. Y después ya voy a ir explorando todo este rollo. Si se fijan, esta es una buena localización por el hecho de que tenemos cueva aquí cerca. Tenemos una aldea aquí cerca. Tenemos un poquito de cosas aquí cerca. Y aparte, conseguir bloques es muy, muy fácil, bro. O sea, conseguir estos bloques es demasiado fácil. Así que yo creo que aquí voy a ir haciendo una tipo base. Voy a hacer la tipo base de aquí. Voy a hacer una casita, yo creo. O no sé si de plano irme para abajo, o sea, irme para lo terráneo o algo por el estilo. No lo sé, la verdad. No lo sé. Yo creo que eso es algo que vamos a ir viendo poco a poco. Agarrar todos estos bloques. Y va a ser una casita básica. O sea, no va a ser nada especial, nada del otro mundo. Solamente va a ser lo básico para irnos protegiendo de lo que sea. Tampoco estoy consciente de cuáles van a ser las amenazas que vamos a tener aquí en la luna. Ya no sé si nos vamos a encontrar algún boss. O nos vamos a encontrar alguna casa con la que tengamos que pelear. No sé si nos vamos a encontrar tipo alguna misión o algo así. Igual hay que tener demasiado cuidado con todo este rollo. O sea, porque no sabemos qué hay en la luna. No sabemos si aquí también podemos explotar la luna. O le podemos hacer algo más a la luna. No sabemos bien qué rollo. Así que hay que tener mucho cuidado por el momento. Así que por el momento hay que estar bien protegidos de todos. Hay que tener bien las cosas y todo. Aquí solamente voy a agarrar un poquito más de bloques, bro. Que mire, yo creo que con la facilidad que es construir abajo de la luna. Yo creo que es lo que voy a hacer también. Yo creo que también es lo que voy a hacer. Estruir abajo de aquí. Sí, sí, sí. Ándale, puedo hacer eso, wey. Y que esta sea como que la entrada para bajar. Yo creo que sí lo voy a hacer de esa manera, wey. Es un poco más difícil construir aquí en la luna. Porque les digo. Pico un bloque y se pican todos. O miren aquí que me equivoqué. Lo pico. Aquí también me equivoco. Y se pican todos los bloques. Así que es un poquito más complicado construir en la luna. Pero pues ya saben que no es imposible nada de esto y menos para mí, brother. Ahí está, ya mero vamos a acabar. Solo nos falta una paredzita más, wey. Y ya. Quedaría absolutamente todo. Yo creo que aquí en la entrada voy a empezar a hacer unas tipo escaleras. Que vayan bajando poco a poco. Ay, me atoro aquí. Voy a hacer una tipo escalera que vayan bajando poco a poco, brother. Y hacer como una tipo base subterránea, wey. Porque les digo. No sé en qué momento vayan a empezar a aparecer mobs. En qué momento vayan a empezar a aparecer monstruos. Y yo creo que más vale estar bien al pendiente de todo. Yo creo que más vale estar al pendiente. Pues sí, les decía. Yo creo que por el momento hay que llevar así las cosas. Hay que llevarlas tranquila. Hay que llevar las cosas bien. Y hacer una pequeña base aquí para estar bien al pendiente de todo lo que va pasando arriba. Ya nos dimos cuenta que los aldeanos nos traían buenas cosas. O sea, así nos dan buenos materiales y todo. Nos dan buenos materiales. Y vamos a picar 3, 4, 5, 6 para allá. Y bueno, al final de esto hicimos una tipo basecita aquí, wey, aquí abajo. Yo creo que voy a ir metiendo todo. Tenemos minerales muy extraños. Y tenemos esta antorcha que la agarré de allá. Que no sé de qué material sea. O sea, no sé si sea un material de aquí de la luna o un material en específico. No lo sé. Pero le voy a poner aquí abajo para que no aparezcan mobs ni nada. Como vieron, aparecen mobs, pero... Tienen un pequeño tanque de oxígeno. La verdad no se le mira cura de iva eso. Tienen un pequeño tanque de oxígeno. Y también tienen una máscara de oxígeno. O sea, pueden estar sobreviviendo más tiempo ellos que nosotros sin pedo algunos. O sea, sin problema. Estoy 100% seguro de esto. También vi por este la... ¡Oh, no mames! Mira. Ok. Ya están creciendo los árboles que ellos mismos plantan. No sé si miren aquí. Son árboles... Son árboles que ellos plantan. Bueno, ¿saben qué me preocupa? Que desde la tierra que está allá nos estén mandando bombas. O sea, es una casualidad que solamente aquí, donde estoy yo. Donde estoy mostrando las cosas. Ok, no hay que mal viajarnos. Vamos, hay que pensar que no nos han mandado bombas, no nos han mandado nada. Y hay que seguir con nuestro mundo normal por el momento. Y como les decía, ya están empezando a aparecer más árboles. Están empezando a aparecer los cultivos también que al principio no estaban. ¡Ah, miren aquí hay lana, güey! A ver, ¿ustedes creen que pueda dormir en la luna? A ver, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Solo ocupamos los cuatro de madera para la mesa y los tres. Ok, ok, hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que intentarlo. A ver, ya tenemos la cama aquí, güey. A ver, vamos a ver si no explota todo. Vamos a dormirnos. ¡Ah, no! No se puede. No, no se puede dormir. Miren, es lo que les decía de los mobs. Está curadillo que estén con su máscara, con su oxígeno en la espalda y todo. Pero no, efectivamente no se puede dormir en la luna. Por si tenían esa duda, si me querían decir, Diego, duerme en la luna o así, no se puede. No se puede, hermano. Y si, como les decía, ya está empezando a salir oxígeno por aquí. Es lo que me da duda. A ver, tengo una idea. Si me quito la máscara, en teoría, debo de poder respirar aquí, ¿ok? A ver, vamos a intentarlo. No, no se puede, no se puede, no se puede. A ver, déjame moverme por aquí. Si me meto en el agua. No, 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 nos morimos, nos morimos, nos morimos. Ya me la puse, ya me la puse. Listo. Ok. Pero bueno, ya resolvimos nuestra duda. No podemos dormir. Y el oxígeno este como que no es suficiente para todo, güey. No, no es suficiente. Yo creo que aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. En el siguiente episodio vamos a conseguir el material para poder tradear con estos hombres. Con estos alienígenas, con estos aldeanos alienígenas. Y yo creo que también vamos a ir explorando un poco de esta luna. Porque siento como que hay una pirámide allá. No sé si alcancen a ver. Y pues también ir explorando todo para ver qué vamos encontrando. También intentar encontrar un lugar donde podamos poner a nuestros animalitos. Estos que conseguimos en el episodio anterior. Y pues eso, ir sobreviviendo cada día un poquito más. Acuérdense que hago directos en mi página de Facebook que está apareciendo. En mi canal de YouTube que está apareciendo. Y también en mi Twitch que es donde estoy más frecuente. Por si quieren caer, por si quieren un saludito. Si quieren salir en un video. Solamente es mandar un mensaje por ahí. Y pues eso, muchas gracias por ver el video de hoy. Espero les haya gustado demasiado. Si les gustó, acuérdense que pueden compartir con un amigo que me ayuda demasiado. No sé, que estén en un grupo con un amigo. Si les digan, hey, mira este video, está muy bueno. Y se lo pasan. Y bueno, suscríbanse porque ya vi que muchos no están suscritos a mi canal. Y eso. Adiós.